Hola a todos, yo soy Dan y este video es algo corto, porque pues es corto, porque nada más es de información para decirles que estaré subiendo otra edición de Pregúntale a Dan, que soy yo, que antes se llama Pregúntale a CX-5, pero ya saben todo el rollo de lo de CX-5 que ya se cambió, evolucionó. Bueno, pues este video es para que dejen sus preguntas para el próximo episodio de Pregúntale a Dan, o el episodio de preguntas, dejen cualquier pregunta, la que quieran, yo la respondo, si me dicen, no mames, quieres que te cojo un negro, yo digo, no, no mames, no soy gay, y pues así, cualquier pregunta, el video no sé cuándo lo suba, pero posiblemente sea cuando haiga suficientes preguntas, tal vez 25 preguntas, no sé cuántas, no sé. Pueden dejar las preguntas que quiera cada persona si subirá el video más pronto, porque sinceramente tengo ya 703 suscriptores y no me ven muchas personas, máximo llegan a 40 y algo, no entiendo por qué es eso, malditosos que están suscritos y no los ven, tú, tú, el que estás ahí, ve los, yo lo sé, pero supongo que eso pasa normalmente en todos los canales, hay unos que tienen un millón de suscriptores y solamente tienen 600 mil visitas, así que no todos los suscriptores que tienen están bien, pero hay unos leales como tú, 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 el que estás ahí, tú, 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 tú sí eres leal. Y pues bueno, simplemente te pido que dejes tus preguntas, ya sabes, las que quieras, yo con gusto las, como se dice, las contestaré, sí, 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 y pues nada, nada más eso, yo sé que es un video corto, no sé si se vayan a enojar, creo que no, no le dieron mucha aceptación a la serie de Pokémon Stadium, porque la verdad, yo tampoco le estoy dando tanta aceptación, creo que también es una serie que no me va a gustar grabar así simplemente por grabarla, no me está divertiendo tanto grabarla, o sea, bueno, más o menos, así que, pues, sí, creo que la voy a hacer hardlock de 10 vidas, ya saben que si pierdo las 10 vidas, si pierdo 10 batallas, ya termina la serie, estoy ahí, me gustaría estar más alto para que me vieran más, pero bueno, eh, cuídense que estén muy bien, no se olviden de dejar sus preguntas, denle like, nomás denle like, porque sí, pues nos vemos, adiós.